En TVYoy, la comunidad, llega el editorial con nuestro director José Luis Muñoz Lerba. Amables e incontables televidentes, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este editorial con su amigo y servidor José Luis Muñoz Lerba. Triste, lamentable, penoso, sin palabras, lo que está aconteciendo hoy en nuestro distrito de Buenaventura en materia de orden público. Veníamos de una semana de tranquilidad, de paz, de gozo. Una semana donde no se escuchaba ni siquiera tracos. Y hoy estamos viviendo cosas que son sorprendentes y que no son de otra parte del mundo en lo que están aconteciendo aquí en Buenaventura. Ahora, nomás me comunican, que en horas de la mañana, en el Colón se presentó una balacera, hay personas heridas. La semana inmediatamente anterior, un joven asesinado en el sector de Buenavista. Y hace dos días, lo ha asesinado un joven en el barrio El Querer, cuyo nombre correspondía a Juan Alberto Zúñigas González. Conocido cariñosamente entre familiares y amigos como Pipe. Estudiante de agronomía de la Unipacívica. 22 años de edad. Vivía con su señora madre y con sus dos hermanos. Tengo que decirlo, no solamente lo digo yo. Lo dicen quienes los conocían. Un muchacho sano, juicioso, disciplinado. Un muchacho que era de su casa al trabajo, del trabajo a la universidad, de la universidad a su casa. Un joven que no se metía con nadie. Que estaba feliz con lo que le había dado. Un joven que nos acompañó en la campaña de TV Yo y la comunidad para la Cámara con 103 por cambio radical. Se la ahogó. Con una líder del sector, quien merece el buen nombre, porque no me estáis tan buen problema. Pero el día de las elecciones, cogió un colectivo y salieron a sacar gente de todas partes para votar por este servidor. Por la revolución no la hago, porque había votado por menos que un ser humano. Era una persona tranquila. Cuando yo me entero del fallecimiento de Pipe, salgo de la oficina y digo que me lleven al Kennedy. Me pregunta al equipo de seguridad que a qué parte del Kennedy voy y le manifiesto que voy al velorio del joven Alberto. Yo estoy en el carro y me manifestaron que puedan ir a don José, pero no pudimos ir para el Kennedy y las cosas están complicadas. No pudimos ir para el Kennedy. Y ayer que quería el cementerio, tampoco me ganaron el cementerio. Les confieso aquí, entre nosotros, que me molesté con el equipo de seguridad. Pero después reflexionando también entendí que ellos prestan un servicio de seguridad. para proteger la vida de este servidor y para proteger la vida de este servidor tienen que dar la vida de ellos también. Yo también debo cuidar la vida de ellos y más aún obedecerle en materia de seguridad a ellos que son los que saben. Ustedes saben que yo cuento con un equipo de seguridad que me da el Estado dos hombres de seguridad. Ando con cuatro, dos que paga el Estado y dos que me corresponden a mí porque las múltiples amenazas que han llegado. Pero lo más sorprendente y doloroso sobre este dolor de la muerte de vida, asesinato de Juan Alberto Zúñiga González, nuestro amigo Pipe, fue las imágenes desgarradoras de sus amigos, compañeros que tuvieron que ponerse al frente del Kennedy porque no podían pasar al cementerio porque había una amenaza que a los del Kennedy hay que entrarle con todo. Un enfrentamiento inútil que era. Hoy ya ni al cementerio se puede ir. Esa imagen le dieron la vuelta al mundo le dieron la vuelta al mundo a esas imágenes. El Fé retomentó solamente sus familiares a pesar de que iban a partir a la policía. Tenemos que decirlo, la policía hizo acompañamiento pero la gente asustada. La gente asustada. Es primera vez en la historia de nuestra querida Buenaventura que se presenta un fenómeno tan lamentable y irrefuchable como este. No pudieron ir los amigos, compañeros de trabajo, vecinos del Kennedy a dejar hasta su última morada a Pipe porque había la amenaza latente de que el que llegara allá haya podido haber otro atentado más. ¿Por qué mataron a Pipe? ¿Qué problema tenía Pipe? ¿Qué le debía a Pipe? Disparar por disparar, muchachos. Haz cuenta de que el que ayer mata ayer muere. No te dan la palabra. Eso te dan la palabra. Señor alcalde, amigo Víctor Villal Piedradito, ¿qué está pasando en materia de seguridad y de Buenaventura? Señor personero del distrito de Buenaventura, ¿qué está pasando? Señor defensor del pueblo, ¿qué está pasando? Jalenton, abuelo, amigo mío, usted que hace de las veces de gestor de paz de Buenaventura, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? las autoridades de inteligencia, ¿qué está pasando? Es que si bien hubo acompañamiento en el velorio y en el entierro del joven, se trata de evitar antes de... ¿qué está pasando con la inteligencia de nuestra querida institución Policía Nacional? ¿qué está pasando? ¿por qué no hicieron presencia el día de ayer en el entierro? A veces que la gente no va a gritar hay que aguantarse, hay que ir allá a dar el pésame, a dar el pésame, que el alcalde es una parte de la taúl, el presionero del otro, el defensor después del otro, el gestor después del otro y hacer acompañamiento a la mala gobernadora, porque la verdad en materia nacional no se está prestando atención y muchos manifiestan no, es que aquí hay corresponsales de RCN de Caracol, aquí hay un corresponsal de Caracol Televisión, se llama Ángel Alberto Lundui, pero es un corresponsal, es un periodista de renombre y recorrido, pero él manda la nota y allá la seleccionan si la sacan o no la sacan, si fuera por Lundui, créanme que la nota sale, porque ese chulito, paisita, como ustedes ven, vamos a decir, pues cualquier otro quiere, llama a su tierra a Lundui, quiere a Buenaventura, sus hijos son de aquí, pero él manda la nota o dice, tengo esta nota, no, eso no, ¿por qué? porque estamos en política ahora, política, 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 y no hay paso para lo que está pasando en materia de inseguridad y en Buenaventura, por ese lado estamos jodidos, yo recuerdo como si fuera ayer, que para los jóvenes de la Inmaculadera de Punta del Este, perdón, de Punta del Este, cuando lo asesinaron, el alcalde era Saulo Quiñones García, el gobernador, Angelino Garzón, el alcalde de Saulo llamaba Angelino y se dieron las autoridades, todas, el Valle, Nacional, y eso fue un entierro grandísimo, acompañado de toda la fuerza pública, y a los muchachos lo enterraron. A Saulo le gritaron de todo por octubre, por luego la gente reconoció que la alcalde ofreció. Los muchachos fueron enterrados y acompañados de sus familiares y de amigos. Este fue solamente fue de sus familiares, nadie más lo pudo acompañar. Yo quiero que William me meta ahí la imagen, la imagen, la foto, la foto, cuando el muchacho, los joven están allá, los vecinos, amigos, en el Kennedy y el otro va entrando al cementerio, el desgarrador. Veamos esta imagen, veamos esta imagen. Ahí está la imagen, pura, cruel, parte del alma que uno ni muerto tenga derecho a ser enterrado en paz. Ni muerto uno puede ser enterrado en paz, en buena aventura ya. Yo voy a confesar algo aquí, no lo había hecho anteriormente, porque aquí todo el mundo dice que uno es la víctima, ¿no? Uno se victimiza. Sí, yo no soy de eso. El año pasado, el 26 de junio, que estábamos enterrando a mi tía Rosario, que murió el COVID el 25 de junio, la enterramos el 26, mi tía Rodrito, vimos toda la familia, compañeros, todos fuimos al cementerio, a darle el último adiós a esa gran mujer, mi tía Rosario. Y saliendo del cementerio, ¿cómo se llama el barrio Carlos que te mencioné ahora? Vino un joven de ahí, el cementerio, al lado del cementerio. Y este joven nos disparó y los escoltas míos reaccionaron. Los escoltas míos reaccionaron de huevo herido, huevo capturado, colocamos el denuncio. La fiscalía nosotros no nos presta ningún tipo de atención. Yo ya me cansé de colocar denuncias en la fiscalía, no da pie con bola a la fiscalía. A nosotros aquí no. La fiscalía nosotros somos un cero de izquierda para allá por más denuncias que por ejemplo. Un joven de Miramar iba con una muchacha, nosotros vivimos y nos vio y nos disparó. Ahí. Te veo yo pen, 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 suerte. Como un hijo de Dios porque estas cosas solamente las pone Dios. el revólver se le trabó y cuando me metieron en el carro le daré unos tiros ya afortunadamente y los muchachos reaccionaron. El joven me he detenido que se alcanzó a volar pero gracias a la acción de mi servicio de seguridad que llegamos a la policía manifestamos lo que había pasado como yo se había querido hicieron prank and out en el hospital y en la clínica y fue catorado en la clínica de Santa Sofía. Ahí fue catorado. Pero como la ley es que si usted no puede con el revólver una cosa pues el muchacho quedó libre después. Incluso llama y escribe que nos va a acabar. No estoy diciendo esto para que van a decir pobrecito Tebellón no hicimos escándalos no hicimos bullas no íbamos a conocer esto que va a cumplir un año el 26 de junio pero la gente que estuvo en el cementerio se dio cuenta del atentado que nos hicieron. Un joven de mi ramada que está totalmente identificado y llama tenemos la audiencia yo le pido a mi gente que no se moleste cuando yo no conteste teléfonos que no conozco porque por ahí están llegando las amenazas. Hoy me toca si contestar teléfonos que no conozco no puedo porque están llegando todas las amenazas. Más bien el que tenga el número mío me escribe soy jurado letal y yo le doy la llamada con mucho gusto. Por eso pasó el 26 de junio que hubo alteración del orden público en el cementerio. Ahí están las pruebas pues la dejó en la policía y si alguien estuvo en el cementerio sobre todo la joven puede decir si es verdaderamente a lo que estoy diciendo hoy seguimos hoy hay que salir a nivel internacional para decirle bien sea a las Naciones Unidas donde sea los derechos humanos lo que está pasando hoy realmente a Buenaventura lo que está pasando hoy en Buenaventura hay que hacer hay que hacer un frente común porque no solamente se trata de las autoridades también se trata de nosotros como comunidad porque hoy nosotros como comunidad estamos defendiendo más al bandido que a las mismas autoridades llega la policía a capturar al bandido y sale la comunidad a agarrarse con la policía a proteger al bandido al que está haciendo daño y lo defienden como si hubiera un dios y se le van a la policía encima lo que vos saben es que la policía la policía nos ataca la policía abusa el gobierno está matando todos son ustedes mismos como comunidad que le rinden cuenta a los bandidos y dejan a la policía desarmada 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 ¿hasta dónde vamos a llegar con esta situación? mire yo no me canso yo vi esas imágenes yo lloraba yo lloré mucho ayer se los confieso porque esta muerte me volvió en el alma toda muerte dolorosa pero esta muerte este muchacho vea eso que dijo la mamá decía la mamá de Pipe no 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 yo no quiero recordarla y que ese entierro bonito que se le iba a dar hay unos hermanos en Cristo le cantaron cuando iba entrando es muy duro es muy duro entonces llamo a la autoridad de competente a las civiles y policiales militares todos buena entidad tenemos que organizarnos todos estos muchachos que están haciendo años no pueden seguir en la misma no pueden seguir en eso estamos cansados de hacer un llamado estamos cansados de decirle por favor muchachos la excusa es que no hay trabajo y por eso nos metemos a los que nos metemos yo nos vuelvo y repito no me canso de reiterar yo no soy quien para decirle a ustedes por qué andan en este mundo pero no maten a la gente y mucho menos a los inocentes Pipe no se merecía esa muerte Juan Alberto Zúñiga González no se merecía esa muerte que le dieron la Universidad del Pacífico llora la pérdida de su estudiante 22 añitos 22 años trabajaba para su nacimiento de sus padres su señora madre sus hermanos y se estaba preparando en agronomía para seguir sirviendo a su buena cultura desde aquí nuestro abrazo solidario para la familia para los padres señora madre sus hermanos y todas las comunidades que conoció a Pipe esa comunidad que no pudo acompañarlo a su última morada porque los de frente no dejaban según la amenaza supuesta amenaza que llegaron de allá fue la supuesta amenaza que llegaron de allá uno que anda protegido anda preocupado yo que ando con unos hombres ando preocupado imagínense la gente del común te imaginas la gente del común y corriente esa gente tiene que hacerte tres, cuatro de la mañana para salir a vender arepa chorizo su desayuno teniendo otro tipo de lequiste de plata y no conforme con eso lo va cuñaleando lo va matando una vez ¿qué está pasando en Buenaventura? muchachos ¿qué está pasando? volvieron nuevamente plan vacuna en Buenaventura ahora se habla de plan pistola plan pistola que consiste en acabar con la vida de policías y los muchachos que pasen de un lado a otro muchachos ya aquí no se puede salir como se echa la bendición cuando sale de la casa no sabe si regresa disturbios hoy en la mañana en el Colón disturbios hoy en la mañana en el Colón ya no más muchachos ya no más ya no más ya basta ya basta que con una pistola se cae más hombre que los demás aquí nadie nació con tres aquí nadie nació con tres todos nacimos con dos nadie nació con tres nadie nació con tres ¿qué vamos a hacer señor alcalde? ¿qué vamos a hacer señor personero distrito de Bonaventura qué vamos a hacer defensoría del pueblo qué vamos a hacer gestor de paz qué vamos a hacer Arlington Arlington amigo mío algunos se molestan porque usted es un funcionario público y son los que están al frente de esto señor comandante de la policía señor comandante de la infantería de la infantería marina acartó no aquí en Buenaventura qué pasa con la inteligencia mire la semana pasada hace 15 días roban un barco roban las lanchas que van de turismo los bandidos entran por aquí mismo y yo que hay una poesía ahí hay que rizar todos los maletines señor comandante y lo peor de todo es que dejan estos bandidos se llevan la lancha se llevan los motores se llevan la pertenencia a los pasajeros y los dejan allá encima de una roca con niños en brazos sin saber si sube la marea y la gente después ahogar gracias a Dios nos la acasaron a robar el celular y llamó estamos aquí y llegaron allá guardacostas llegan después de después de solamente se hacen a corretear y a corretear a los que salen en su cano en su lancha a pescar es que no atrapan a nadie los guardacostos ni ellos mismos se cogen ni ellos mismos se atrapan todos los días nos tocó ver un caso ayer en la zona humanitaria venían correteando en la lancha como 10 guardacostos a 3 muchachos que venían de su faena y ellos llegan acá una orden tenemos que nosotros decir pero como nos van a llegar a los muchachos si acaban de llegar este es un paso humanitario pues vengan acá revisen si hay droga llévenselo pero no no se van a llegar allá que no que si los muchachos tienen que ir hasta allá los muchachos van a ir hasta allá amarra la lancha pum perdido el caso que lo han capturado que lo han presentado como ya saben ustedes como se presenta la gente aquí pero gracias a Dios estamos otros ahí salió la gente del espacio humanitario y la gente de Guayacosta que no capturan a nadie se fueron se fueron y es que corretean a los más bogos a los más pendejos pero les vuelve el lío eso está pasando aquí en Buenaventura eso está pasando aquí en Buenaventura Guayacosta no atrapa a nadie y no hay un control efectivo de vigilancia señor comandante yo con todo respeto ahí en el muelle turístico no lo hay no lo hay no lo hay no lo hay por parte de la policía eso no lo debe vigilar el director o el gerente que entre otras cosas ya está entregando ya entregó jamás quien va a quedar mano en el muelle porque venía muy bien proyectado venía muy bien proyectado el muelle turístico pero bueno estamos mal en materia de seguridad pero también usted como comunidad no estamos diciendo que usted no sea testigo pueden ser testigos que no sea defensor defienda las cosas injustas si la autoridad está cometiendo injusticia grave comprueba y demuéstrenlo porque no es posible que nosotros estemos decimiendo a las policías a las autoridades resultados y cuando ellos los van a dar ustedes como comunidad salen a defender a rodear un escudo a proteger a la persona que está haciendo la a la persona que está haciendo ni dejan ni dejan hacer y llaman a los medios de comunicación a decir que la policía no hace nada que la policía no sirve que la policía no actúa si no lo dejamos actuar como van a actuar dejen que se lleven el tipo que captura y allá si no tiene nada si está limpio lo suelta pero no seamos nosotros mismos defensores de las personas que supuestamente están haciendo daño de supuestamente bandidos y se hagamos atacar a nuestra fuerza pública entonces ¿a qué estamos jugando? ¿a qué estamos jugando? cuéntenme ¿a qué estamos jugando nosotros? vuelvo y repito me volvió mucho no puedo asistir ni al velorio ni al entierro de Juan Alberto Zulia González el popular Pipe pero yo tengo que también obedecerle a mi equipo de seguridad porque no solamente me están cuidando a mí yo también tengo que cuidarse de ellos y prevenir es no lamentar es mejor prevenir que lamentar que está por cuidarme a mí y va de alguna hora hacer a Dios no quiera yo salgo bien librado pero uno de mis hombres cae por cuidarme a mí entonces hay que hacerle caso hay que hacerle caso a la gente de protección a la gente de la seguridad desde aquí me abrazo nuevamente madre para usted más que nadie usted que lo traba al mundo usted que lo parió usted que le dolió usted que le vio reír usted que cuando llegó al médico cuando estaba pequeño su enfermedad usted que le vio a sus primeros pasos usted que le petió su primera nalgada ese muchacho que la besaba reía juzgaba con usted ese niño que luego se hizo hombre a usted nadie a nadie más que usted le dolió le duele y le dolió por mucho tiempo porque eso la marcó para toda la vida el vil asesinato de Pipe a usted a sus familiares pero usted que lo parió usted que los trae al mundo y usted que los supo formar usted que los supo formar madre usted que los supo formar Pia le dio fortaleza y Pia en su corazón yo sé que para usted es duro es difícil pero perdone a él aquellos o a aquel que hizo ese vil daño a su vida y a la de su hijo madre solamente Cristo solamente Él el que todo lo sabe que todo lo puede el que todo lo ve como dice el todo poder como dice la gran canción el que todo lo sabe el que todo lo ve no conoce el egoísmo ni actúa de mala fe el todo la voz cantaba el todo poderoso el todo poderoso de todo la voz yo sé que este mensaje usted va a decirte yo o sea que ya usted lo haya perdonado perdona a aquella persona que le hizo ese año y que la marcó dolorosamente a usted para toda la vida y a una comunidad como el Kennedy a la gente del Kennedy en Miramar hay mucha gente buena mucha gente buena en Miramar yo estuve en el colegio allá firmando y todo para el arreglo en el Kennedy hay mucha gente buena mucha gente buena por ahí hay tipos que están en el Kennedy y están en Miramar y miran lo que están causando andan en sus cosas y miran lo que están causando cayendo los que no son y tampoco estamos de acuerdo que caigan los que no son no más muerte de inocentes y gente que está en su puente no más muerte no más muerte no más muerte es buena aventura queremos una buena aventura tranquila queremos una buena aventura en paz queremos una buena aventura que nos llene a nosotros vivir con alegría y tranquilidad que Dios de la vida le dé el gozo de la paz eterna a este joven Juan Alberto Zullia González que lo llora el Kennedy lo llora su familia lo llora la Universidad del Pacífico y todos los que conocieron los de su trabajo también 22 años 22 años QEPD ¿qué dice eso? Reiki de Teino Ado Maidoni Reiki descansa en paus paz en la tumba de Juan Alberto Zullia González Pipe y paz en la tumba de todo aquello que han sido asesinados aquí en Buenaventura y que una u otra forma el Señor lo ha llamado a su reino y a ustedes que cada día le hacen más daño a Buenaventura produciendo esta nefasta noticia y causándole dolor a esas madres que sean el Dios de la vida poniéndolos tocándolos para que se arrepientan muchachos ya es tiempo de arrepentirse ya es tiempo de arrepentirse ya es tiempo de arrepentirse ya no más muerte ya no más violencia ya no más estamos cansados ya no sabemos qué decir ya no sabemos qué decir no sabemos qué decir vuelve la violencia en Buenaventura Alcalde póngase las pilas Señor Alcalde póngase las pilas Señor Alcalde para que todo se le siga saliendo de las manos Señor Personero póngase las pilas son de risa bonita cada ratico atúe Señor Personero y que se vea esa actuación así como levantan medidas que ya ha tomado también pronúnciese frente a estos casos que se vea la tarea de la personería que se vea la tarea de la defensoría del pueblo que se vea la tarea del gestor de paz el pinchadito Arlington Abuelo mi gran amigo y que se vea la tarea de la administración que se vea la tarea de la administración alguien escribió ahí que lo que estaba pasando era culpa de la Secretaría de Cultura de Buenaventura por Dios por Dios que tiene que ver la Secretaría de Cultura con el asesinato que tiene que ver la Secretaría de Cultura con el asesinato que tiene que ver o sea hay un odio de alguien que dice ser un hombre de paz y que nos representa Buenaventura en el departamento del Valle con la paz y sus escritos son de odio de rencor de rabia de venganza que es particular y lo ensancha comunitariamente y hago un llamado a mi amigo que estoy hablando con él mi tocayo cuando quiera venga aquí hacemos un debate para que nos diga cuál es la fusión de él porque un gestor departamental no puede tener una actitud como la que tiene él no puede ni debe porque es gestor de paz es gestor de paz es gestor de paz el último escrito güey diciendo una vulgaridad es que uno no entiende hacia la administración bueno cada cual se defiende como sea yo he dicho hasta la saciedad yo no hago parte del comité de aplauso del alcalde Víctor Villal Pedradita yo no tengo que decirse se lo digo por aquí se lo digo lo que está mal se lo digo y lo que está bien también se lo digo el comité de aplauso son otros yo no hago parte del comité de aplauso y nunca lo haré nunca lo haré sus cosas buenas las voy a resaltar porque tengo que hacerlo porque va a ser el periodismo no solamente para agarrote y no también para resaltar las cosas positivas pero no hago parte del comité de aplauso eso que quede claro nos conocemos hace muchos años de Juventud 500 yo pertenecía a Juventud 500 yo pertenecía a Juventud 500 y mi son Figueroa mi topía Pedradita mi Moemba muchos más nos pusimos a carrer entre otros que no recuerdo era un urbo grande Juventud 500 fue muy grande hoy nos quedan sino las heridas el dolor de ver una comunidad despedir a la distancia a Juan Alberto Suña González Pipe porque los dueños de su pueblo no dejaron que los demás pasaran para el cementerio le habló con mucho gusto pero con mucho dolor en lo más profundo de mi corazón y creo que el dolor de los bonaerenses su amigo y servidor José Luis Muñoz que el todopoderoso le conceda a todos y cada uno de ustedes cinco veces más de lo que ustedes me desean a mí bendiciones se tenía que decir y se dijo ahí o más claro hasta mañana este fue el editorial con el empresario y periodista José Luis Muñoz Lerma Muñoz Lerma